Bienvenidos a todos un día más al canal, ya sabéis que estamos haciendo vídeos preparando el Mundial de Qatar que ya está aquí en la vuelta de la esquina y hoy os traigo un apasionado del fútbol estadounidense se llama Pablo Gallán, dirige EstoSMLS en Youtube, están en Youtube, en Podcast, en Twitch también lo acompaña Rubén Pinedo que es su compañero y bueno, encantado de estar aquí y muchas gracias por acompañarnos Oye, encantado de estar aquí y encantado de este recibimiento, Rubén no ha podido estar pero a la siguiente que se pase él también Perfecto Bueno pues como los que seáis asiduos al canal estamos haciendo un repaso de las convocatorias y cómo se pronuncian para saber cada uno cómo se llama, porque me parece para mí lo más correcto, llamar a cada uno por su nombre y bueno, vamos a comenzar con los porteros, con Ethan Horvath Sí, es Ethan Horvath, ahora mismo lo tenemos en Inglaterra, pero sí lo has pronunciado bien diría yo, Ethan Horvath Tú tranquilo, tú dilo como yo lo voy diciendo más o menos, pero así ya me lo voy apuntando Seguimos con Sean Johnson Así es, bueno, Sean Johnson, por colegir, pero bueno, es Johnson al fin y al cabo Vale, Matt Turner Así es, Matt Turner, a secas Vale, ya Y se dice el nombre completo, Matt Turner, portero de Europa Líder Arsenal Vale, seguimos con los defensas, con Cameron Carter-Vickers Cameron Carter-Vickers, este tiene, es difícil, es largo el nombre, pero la pronunciación solo puede ser una Perfecto, vamos con uno que creo que es más conocido como Serginho Dest Así es, ¿quién no conoce a Dest? Hombre, ahora mismo ya ha pasado por Barcelona, PSV, ahora lo tenemos en el Milán Estrella europea del USMNT, Serginho Dest, sí, sí Seguimos con Aaron Long Así es, Aaron Long Central de New York Red Bull, ya veremos si renueva con New York Red Bull o no Ahora mismo es agente libre Pero bueno, hay un poquito de dudas en quién va a ser la pareja de Walker Zimmerman Que imagino que ahora hablaremos de él Correcto Seguimos con Shaq Moore Así es, Shaq Moore, que lo tuvimos en el Tenerife Cedido por el Levante, ahora lo tenemos en MLS, en Nashville Pero sí, Shaq Moore, como suena Bueno, hay dos futbolistas ahora que vamos a nombrar Que juegan en el Fulham, juegan en la Premier como son Tim Rimm y Anthony Robinson Así es, Tim Rimm lo has dicho bien, Anthony Robinson a él le gusta que le llamen Yeddy Yeddy Griega E, D de dedo y latina Yeddy, pero sí, Anthony Robinson Vale, Joe Scully del Borussia Mönchengladbach Así, Joe Scully, yo creo que poco a poco se irá conociendo más y más su nombre Porque es uno de los mejores laterales derechos de la Bundesliga desde que llevó hace un año y medio Lateral del Gladbach, así que veremos si juega, si tiene minutos De André Yedlin Así es, yo creo que este ya es conocido por todos, ¿no? Salió de Seattle Sounders, una carrera más que larga en Inglaterra, en Turquía, si no me equivoco Sí, por el Newcastle también, una velocidad Este me gustó, sobre todo en la Copa América que se disputó, que jugó Estados Unidos en 2015, la del Centenario Ahí me sorprendió a mí, lo conocí allí El único mundialista, en repetir, de toda la lista Seguimos con Walker Zimmerman Así es, Walker Zimmerman esta temporada no ha sido su mejor Pero las dos anteriores, la 20 y la 21, mejor defensa El galardón a mejor defensa de MLS Bueno, eso tiene que tener nivel para ese galardón Y bueno, pasamos a los centrocampistas Y creo que para mí es mi jugador fetiche de esta selección Como es Brendan Aronson Así es, yo creo que este nombre ya va haciendo un poquito de eco en Europa Ha llegado al Leeds, teníamos que ver cómo encajaba en la Premier Como un guante, la verdad, quien le ha sentado a la Premier Yo creo que en menos de dos temporadas lo tenemos Yo me atrevo a decir que lo tendremos en un grande Te lo compro porque yo soy asiduo a ver la Premier y al Leeds Y lo de Aronson es una maravilla, cogiendo los galones Y es que encima es muy joven Por lo tanto, yo te compro lo que comentas Seguimos con Kaelin Acosta Así es, Kaelin Acosta De momento sigue en MLS Ha cambiado de equipo, eso sí, está en el AFC Campeón Ha llegado para reforzar ese centro del campo Y mira si lo ha hecho, que ha llevado al equipo a ser campeón Pero a priori suplente a Tyler Adams en el pivote Correcto, con el que voy a nombrar Tyler Adams, el compañero de Aronson en el Leeds United Así es, este nombre también es facilito Al final ya se van haciendo eco la gente en Europa de estos nombres Pero sí, Tyler Adams apunta a ser capitán general Titular No con el brazalete, digo lo de capitán Sino capitán general en el centro del campo Porque el brazalete lo lleva a Christian Bielicin Seguimos con Luca de la Torre Que este juega aquí en España Más conocido para el fútbol español Sí, tiene ascendencia también española Por lo tanto, su nombre se asemeja un poquito más A lo que conocemos Entonces es de fácil pronunciación Otro conocido para el fútbol europeo Como es Weston McKinney Así es, Weston McKinney ¿Quién no lo conoce ya hoy en día? Yo creo que Serginio Des, Pulisic, Reina y McKinney Son las cuatro estrellas, diría yo, del USMNT Perfecto, sí, estoy de acuerdo Y un futbolista que tengo muchas ganas de ver en el Mundial Como es a Junus Musa Es titularísimo con Greg Bertholter A priori tú puedes pensar Brendan Aronson donde lo encajamos Pero va antes Musa que Brendan Aronson Sorprendentemente Porque con el USMNT Musa Es un auténtico titán en el centro del campo Ya lo veremos Pues estaremos muy atentos a él Y este sí que no lo tengo nada conocido Como es Christian Roldán Sí, bueno No ha salido de MLS Es titularísimo en Seattle Saunders Lleva muchísimos años ahí Es un auténtico pulmón para el centro del campo Evidentemente a priori va como suplente Pero en partidos donde necesitas físico Ahí va Christian Roldán Un auténtico pulmón Perfecto Pasamos ya para el ataque con Jesús Ferreira Así es Jesús Ferreira Ascendencia colombiana Al final se ha decantado por el USMNT 15 goles esta temporada con FC Dallas Siendo Se puede decir que es el zarra de allí de MLS El máximo goleador estadounidense Así que a priori apunta titular Y pasamos a Jordan Morris Sí, bueno Jordan Morris que tuvo una muy breve etapa en el Swansea Dos mesecitos Apenas duró Un mes es lo que tardó en lesionarse Otro mes más Se quedó en el equipo Hasta que luego volvió cedido a recuperarse a Seattle Saunders Y una vez recuperado Se ha vuelto a ver su mejor versión Se ha ganado un puesto por delante de Ricardo Pepi El chavalín de 18 años de la curva Así que Greg Berhalter ha confiado en Jordan Morris Un mítico de MLS Y creo que la estrella del equipo El capitán como lo has nombrado antes Christian Pulisic Aunque tiene altibajos en el Chelsea En Estados Unidos Creo que es la estrella con más nombre Creo, para mi opinión No sé qué opinarás tú Sí, bueno Es capitán América Al final es incuestionable Con el USMNT Por mucho que juegue o deje de jugar en el Chelsea Siempre que juega la C bien Hay que decirlo Luego también hay que ser autocríticos Y pensar por qué ni tú Helmi, Graham, Potter Apuestan por él Yo Y no porque Me encante Christian Pulisic Pero creo que Tiene mucho menos nombre que otros Como Zijic Como Havertz Por ejemplo Como Mount Pero luego no rinde menos que ellos Pero aún así Se sigue confiando en ellos tres Por encima de Pulisic Ok Otro jugador joven Gio Reina Este Dio el salto ya en Europa Hace unos añitos Con el Dortmund Sí Parece ya un auténtico veterano Pero apenas tiene 19 años Llevamos tres o cuatro temporadas Escuchando de él Al final Se ha hecho con un puesto de titular En el Dortmund Quitando las lesiones Siempre que regresa Porque han sido dos duras lesiones este año Pero lo vamos a tener en el Mundial Pero siempre que regresa Con el 7 a la espalda Tiene un puesto asegurado En el 11 del Dortmund Con 19 años Y vamos con un futbolista Que para mí metió Uno de los mejores goles En la Premier El año pasado El año pasado Como fue Josh Sargent Con el Norwich Sí, bueno Ahora lo tenemos en la Championship Tristemente Vamos a ver si el año que viene De momento va bien A ver si lo volvemos a tener De nuevo en la Premier No le sentó bien Su llegada a la Premier Desde la Bundesliga Desde el Verde Bremen Pero la Championship De momento Máximo goleador Está siendo de los mejores Delanteros de Inglaterra En el segundo escalón inglés Sí No me extrañaría Que el Norwich Suba y descienda Cada año Porque normalmente Llevan unos últimos años Que es el equipo ascensor Junto a varios Pero bueno Veremos si acaba subiendo El Norwich Seguimos con Team Weah Así es Team Ozi Weah Yo creo que Lo conoceremos todos De los FIFA Cuando veías Un tal Team Ozi Weah Te sonaba su padre George Weah Pero lo veíamos ahí En el PSG Muy jovencito Ha dado el salto al Lille Entonces ahí está jugando Un poquito más Es verdad que es el jugador Número 12 Igual que los Puris y Channel Chelsea Pero Greg Berhalter Confía muchísimo en él Y va a tener Muchísimos minutos Yo quiero ver Quién es el jugador Número 12 Si Aaron Son o él Pero quien no sea El 12 de ellos dos Será el 13 Pero son los primeros ¿Crees que le pesa Ser hijo de George Weah Tener ese peso? ¿Crees que le pesa Ser hijo de George Weah Tener ese peso Como futbolista? No sé si a él En particular Pero yo creo que La gente Evidentemente Espera grandes cosas De él Y al final No Team Ozi Weah De momento Lo que ha demostrado Es que es un buen Atacante Y ya está De momento Bueno y vamos Con el último Que este No sé si es Aji Wright Aji Wright Sí Bueno aquí Lo pronunciamos Aji Wright Es como le pronuncian En Estados Unidos Bueno lo tenemos En el Antalya Sport En Turquía Siendo Pichichi De la Liga Turca Lo hizo muy bien También el año pasado Se ha ganado un puesto Estaba ahí peleándoselo Con Pifok Que es el delantero Del Berlín Que ahora mismo Creo que el equipo Sigue primero en Bundesliga Pero Pifok Siendo máximo goleador Del equipo No se ha ganado ese puesto Que sí que se lo ha ganado Aji Wright Son un perfil Muy parecido de futbolistas Son Fernando Llorende Por así decirlo Del Mundial de 2010 Muy bien Bueno ya está aquí Toda la convocatoria Y ahora A preguntar si crees Que aspira a pasar A octavos de final Está en el grupo Con Inglaterra Con Gales E Irán Creo que el claro favorito Para pasar Es Inglaterra Aunque Inglaterra Para mí No es ninguna favorita Para pasar Lo que pasa con Estados Unidos Yo creo que no pasar Sí, sin duda De Ricardo De Ricardo 8 años Y decisiones de finales Inglaterra lo cree. Yo creo que también. Te voy a jugármela. Creo que va a estar muy igualado y creo que se lo juegan casi todo en el primer partido contra Gales. Creo que ese va a ser el partido donde van a tener que dar la talla y lo que comentabas, en 2026 es sede del Mundial junto a Canadá y es que tienen que coger los galones para demostrar que en 2026 están ahí y que un gran país como es Estados Unidos tan grande tiene tanto talento futbolístico. Me quedo con lo que has dicho tú del partido de Gales. Lo estaba mirando el otro día con Rubén y yo creo que si hay una victoria en ese partido si uno de los dos gana creo que ahí está el segundo puesto. Creo que Estados Unidos ya se la juega en el primer partido. Me atrevería a ver. Lo compro también. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Os dejo en el link de la descripción el vídeo su Twitter de él junto también de Rubén y esto de SMLS que es su Twitter donde comentan casi todo y están ahí siempre al pie del cañón y os lo dejo todo aquí en la descripción para que lo sigáis porque como habéis visto es un crack sabe todo del fútbol estadounidense de la MLS y de la selección nacional de allí y bueno muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme un placer chicos y bueno para cualquier cosa aquí estamos para saber del USMNT y de MLS también de Canadá que no hemos hablado pero la que se viene ha ganado a Japón no sé cuándo se subirá este vídeo pero ha ganado a Japón en la última prueba y yo creo que eso también es importante veremos qué hace Canadá y Estados Unidos.